...parte de la población. Estimamos que van a tener la coyuntura jóvenes de alrededor de los 18 hasta los 29 años, alrededor de unos 600 mil jóvenes participando en este proceso electoral. Entonces es una cantidad de población muy grande y vamos a estar muy atentos en este sentido. Ante esta gran cantidad de jóvenes que tiene registrados en el IMPA, jóvenes que están en los municipios, ¿habrá alguna reunión con los estudiantes? ¿Habrán escuchados jóvenes? Sí, claro, se tiene pensado poder hacer mesas con debates en donde puedan participar hasta candidatos independientes, que son las nuevas modalidades que existen a través del INE, y siempre siendo muy respetuosos, brindando un espacio para que todas las fuerzas políticas puedan participar y para que los jóvenes los puedan escuchar y puedan crear un criterio propio en este sentido y emitir su sufragio. ¿Cuáles serían los llamados de todos los jóvenes ante este panorama que se está viviendo de golpitos?